La licencia de la licencia La licencia de la licencia Llevamos muchos años compitiendo Yo cogí antes la web, él cogió antes el Twitter y así Y ahí tenéis mi correo para lo que necesitéis Soy técnico oficial de software libre Y trabajo mucho con temas de licencia Sobre todo licencia de software No tanto de hardware porque son ligeramente Más complejas Y más nuevas y está toda la cosa un poco en el aire Como ahora veremos En el año 1983 Richard Stallman El señor de la foto de antes El que tiene el plato así en la cabeza Es un disco duro Crea el proyecto GNU El proyecto GNU es lo que dan a hacer al final Linux Es un proyecto Él tenía un problema Y era que él quería poder compartir Como había compartido hasta entonces El software que hacía Era un programador Quería poder compartirlo con otros programadores Con otras personas Poder modificarlo Que esas personas pueden modificar, etc Y se encontraba con que Cada vez había más restricciones legales Sobre todo A la hora de compartir el software Oye, te doy este software Pero como tiene los derechos de autor De tal empresa No puedo dártelo para que lo compartas O lo modifiques, etc Y eso le parecía mal El proyecto GNU lo creó Creó una licencia La licencia GPL Que era una licencia que decía que No Todo lo que esté bajo esta licencia Puede ser compartido Puede ser utilizado como Kiara Etcétera El resultado de eso Que el software libre dominó el mundo Vale, quizás sea un poco exagerado El software libre dominando el mundo Pero no tanto Hoy día, por ejemplo Internet sería imposible Sin el software libre De hecho Su historia va a ser completamente distinta Y según tenías un producto Completamente distinto Cerrado Pero utilizando unas empresas Que solo pudieran utilizar unos pocos Todas las máquinas prácticas Que corren en Internet O sobre las que corre Internet Todas las grandes supercomputadores Que utilizan las universidades Para investigar Todo corre sobre software libre Vuestros teléfonos Android Corren sobre software libre Vuestro... Bueno Prácticamente en todas partes lo tenéis ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo consiguió esto? Porque vamos a ver un momento Antes de haber dicho Stalman La gente ya compartía software De hecho era lo normal Compartir software Pero... ¿Por qué? ¿Por qué fue esto lo que causó Que hoy tuviera tantísimo éxito? Porque compartir no es suficiente Compartir está bien Pero falta un punto más allá Lo que inventó Stalman Lo que realmente fue El gran invento Que hizo que el software Se propagara de esa forma Fue el copyleft El copyleft Aparte de un juego de palabras Antemalo Con copyright Copyleft No es técnicamente No es lo contrario Pero va un poco por ahí El copyleft es Una cláusula Que se añade a una licencia Una licencia de software O de lo que sea Que dice De forma más o menos Simplificada Dice Si tú Utilizas Esto que estoy licenciando Tienes que Eso que tú Esa modificación Que haces Ese uso Que tú haces Tú haces una versión Por ejemplo Yo escribo un libro Lo licencio con copyleft Si tú puedes coger ese libro Y modificarlo Revenderlo Hacer lo que te dé la gana Pero Y esto es lo importante Tienes que hacerlo Con la misma licencia Que yo te he dado ¿Qué significa eso? Significa que tu licencia Tiene también que ser libre Esto es lo que se suele Se le suele llamar Una cláusula vírica Todo aquel Si Si mi software Si mi software libre Tiene una licencia Con cláusula copyleft Todo aquel que haga Un software derivado Del mío También debe necesariamente Que tener una cláusula copyleft Por tanto Todo aquel Tiene que ser libre Y con cláusula copyleft Por tanto Todo aquel Que haga software derivado De ese software También tiene que ser libre Por tanto Lo que hace Que el software libre Se multiplique Se expanda Se reproduzca ¿De acuerdo? Hay muchas licencias libres Una licencia libre Cualquier licencia libre Es aquella que te permite Usar el software Aprender de él Etcétera Etcétera Pero La que La que realmente Hace Que sea Replicable Que se reproduzca Que se expanda Es la cláusula copyleft No todas las licencias libres Están en cláusula copyleft Y lo que yo vengo a deciros hoy Es que uséis Licencias con cláusulas copyleft Muy chico un poquito Luego seguimos con esto Después En el 2001 Lauren Lessing Funda Creative Commons Realmente lo que hace Lauren Lessing Es decir Ostras Esto del copyleft Ha funcionado estupendamente En el software Hacemos Algo parecido Pero para la cultura en general Para literatura Para películas Para fotografías Para todo eso Y creó las licencias Creative Commons ¿Conoce las licencias Creative Commons? ¿Alguien no conoce Las licencias Creative Commons? ¿Quién de aquí no conoce? Claro, ante la mano Quien no conoce Las licencias Creative Commons Vale Bueno Pues Luego al final Voy a hablar un poquito de eso Pero me alegra Que las conozcamos todas Porque eso es señal De que son potentes Y poderosas ¿Cuál fue el resultado De... Bueno Ese mismo año Uy, perdón Ese mismo año Se inicia la Wikipedia Que usa una licencia Creative Commons Con cláusula copyleft ¿De acuerdo? Tú puedes copiar algo De la Wikipedia Y, por ejemplo Publicar un libro A base de recortazo De Wikipedia O de lo que tú quieras O modificarlo Pero ese libro Tiene que ser también libre ¿De acuerdo? El resultado El resultado es que hoy día Bueno, en el 2015 Según un informe Hay más de mil millones De trabajos licenciados Con licencias Creative Commons Y además Más de cinco millones De artículos en Wikipedia En inglés Wikipedia en español Wikipedia en polaco Wikipedia, etcétera ¿De acuerdo? O sea Una explosión De contenido cultural brutal ¿Por qué? Por lo mismo Por la replicabilidad Y por la obligación De... De convertir en libre Lo que ya era libre Fijaos Con esto lo que estamos impidiendo Es que alguien Que eso ocurre en temas de patentes Como veremos Alguien Se apropie de eso Que tú has liberado Y lo cierre Se lo quede para él Y impida que otros lo usen ¿De acuerdo? 2005 David Cuartel Yo, Luca Martino Y otra gente Creó un Arduino Ya habéis visto La placa Arduino La placa Arduino Tiene un uso Con cláusula Copilef ¿De acuerdo? Cualquiera puede coger Modificar la placa Arduino Hacer lo que le dé la gana Crear su propia placa Arduino Su propia versión Modificándola como quieras O sin modificarla Pero La copia que tú hagas Tiene también que tener Una licencia libre ¿De acuerdo? ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno Para empezar Que estamos aquí ¿No? O sea Ya había gente Que compartía software antes Ya había gente Que compartía software Antes De que tienen este tipo De licencia tal Y ya había gente Que hacía cosas Que eran makers Antes de que existieran Estas licencias Antes de que existiera Arduino Pero realmente Lo que ha hecho Que se expanda En un momento De una forma brutal Ha sido esa cláusula Copilef ¿De acuerdo? Tanto en el software Como en la cultura Como en el hardware Ahora unos matices Unos pequeños matices Bueno Todo esto insisto Gracias al copilar Ahora unos pequeños matices Por tema de licencia Una creación Tiene digamos Una creación de maker Tiene digamos Tres Tres aspectos fundamentales Lo primero Lo que son Los propios archivos De información Los Los pdc Que describen El proyecto Los scripts O los programas Que crean Eso Los archivos CAD Donde se define El objeto en 3D Etcétera Tienes además Lo que son El procedimiento De construcción Del objeto en sí Lo que tenga De innovador Etcétera Y tienes además El uso que le das Al objeto Cada uno usa Un objeto como quiere Esos son tres aspectos Que pueden o no Ser regulados De cierta forma Concretamente Siempre digo al revés Concretamente El uso Que le da un objeto El uso que le da una persona No se puede regular Legalmente No te pueden decir Oye Te obligo a utilizar Este objeto De tal forma Aunque muchas empresas Lo intentan El DRM La gestión de contenidos digitales Algunas cláusulas Algunas licencias Intentan obligarte A Tienes que utilizar Este aparato De tal forma Si lo utilizas De tal otra No tienes derecho A usarlo ¿De acuerdo? Lo intentan Pero legalmente En principio No podía hacerse El objeto en sí La fabricación Del objeto en sí Se registra Se controla Por patentes ¿De acuerdo? Las patentes Suelen ser caras Suelen ser problemáticas No es fácil Obtener una patente Pero es la forma De digamos De proteger un objeto Y por fin Lo que son los archivos En sí La descripción Los CAD Etcétera Se protegen Por propiedad intelectual Como una novela Como un libro Sobre lo que es El uso del objeto El uso que le da el fabricante O el uso que quiere Que el fabricante No tiene por qué Ese uso que le digo Ahí tenemos un ejemplo De un objeto Que un fabricante Anuncia o promueve Como un dedo vibrador Que estimula Las encías La mayoría de sus usuarios O concretamente Usuarias Lo usan Con otros fines distintos Mucho más lúdicos Y entretenidos Y satisfactorios El fabricante No puede decirte Cómo debe utilizar Ese aparato Tú lo usas Para que te dé la gana Yo puedo utilizar eso Para enclavar un clavo En la pared Si se me ocurre cómo No pueden decirte Cómo lo hacen Insisto Lo intentan con DRM Con cosas de esas y tal Pero realmente No tienen derecho A hacerlo Ni deberían poder Las patentes Se pueden liberar La patente Que protege el objeto Etcétera Que protege la fabricación El proceso de fabricación Lo que tiene un objeto De innovador Etcétera Se puede liberar Tú puedes coger un objeto Patentarlo Y liberarlo De hecho Hace un par de años En Lomus El dueño de Tesla Tesla Motor Y tal Liberó 200 patentes De sus coches eléctricos Relacionadas con sus coches eléctricos ¿De acuerdo? Para que cualquiera Los pueda utilizar Porque Lo hizo porque le conviene Porque Eso le posiciona el mercado Porque eso le sirve Para innovar a sí mismo O sea No fue porque dijo Soy un tipo subgenero Y voy a perder Mi dinero Liberando las patentes No Dijo Soy un tío muy listo Y voy a ganar dinero Liberando las patentes ¿De acuerdo? Y por último Que es casi lo que nos vamos Al tema de la licencia De los archivos en sí Porque al final Lo que publicamos Lo que subís a internet Y publicáis Para que la gente pueda fabricar O pueda seguir el procedimiento Que habéis seguido Para fabricar lo que sea Etcétera Son los archivos Los documentos La información Los archivos CAD Los scripts O programas Que generan lo que sea Para eso el estándar de facto Que quizá no sea el mejor Pero el estándar de facto Son las licencias Creative Commons Hay gente que utiliza Licencias GPL Que son licencias Más bien para software Que según que acaso Pueden ser más interesantes Y tal Pero realmente Las que más se usan Sobre todo a partir de Arduino Son licencias Creative Commons Las licencias Creative Commons Son unas licencias Que permiten A partir de una serie De elementos básicos Construirte tu propia licencia Pues quiero que la licencia Tenga reconocimiento O sea Que se reconozca mi obra Eso de hecho En todas las licencias en España Es obligatorio por ley Pero bueno Quiero que no tenga Un uso comercial Quiero que cuando alguien Utilice mi obra O haga una obra derivada De la mía No le pueda dar Un uso comercial Quiero que no se puedan Hacer obras derivadas No, nunca hagáis eso Sí, se deben poder hacer Obras derivadas Lo mejor son las obras derivadas Y Que esta es la importante El compartir Igual Share a like Esto es la cláusula copylef Quiero que cuando alguien Haga una obra derivada De la mía Tenga que usar La misma licencia Que yo he usado ¿De acuerdo? Esto es el copylef Y es lo que insiste En que lo hagáis En la página web De Creative Commons Es fácil construirse Tu licencia Que es un cartelito casi Que lo pegas y andando No tiene más Porque una licencia Al final es solo una autorización Es decir Al que use esto Yo lo utilizo A tal cosa Insisto En cualquier caso Siempre La licencia Que cojáis Creative Commons GPL La cláusula de la gana Yo recomiendo Por comodidad Por facilidad Para este tipo de cosas La Creative Commons Usad copylef Poned la cláusula copylef La compartir igual La share a like Porque realmente Eso es lo que está haciendo Que se propaguen Que sea Que las licencias libres O sea Perdón Que el producto Que hagáis Se propague Que caiga cada vez más Y que sea cada vez más libre Muchas gracias Esto tiene una licencia Creative Commons Por supuesto Con copylef Es libre Y la podéis descargar De aquí Para hacer lo que dé gran con ella Gracias Gracias